MÚSICA 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 Búscala en frente Búscala en frente ¿Qué quieres? Búscala en frente ¿Qué quieres? ¿Te vas a ir de adiós? En el nombre de Jesucristo Te voy a venir a hacer una guerra En el nombre de Jesús Vamos, vamos, vamos Abra su boca, no se quede el espectador para esto Abra su boca y es una mierda No, 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 no 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 te perteneces No te perteneces Sí No ¿Qué quieres con eso? Ella es mía Ella es mía Ella es mía Mía, solo mía Ella es mía Ella es mía Ella es mía Ella es solo mía Solo mía La vas a soltar, diablo, que no se. La vas a soltar, diablo. La vas a soltar, diablo. En el nombre de Jesús. La muerte está amarrada, con ciegas uvas. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora la suerte, el poder de la palabra. Va a contar tres. El Señor le dice, y es lleno. Prepárense a la iglesia que vamos a ganar esta batalla. Esta batalla de Dios. Esta batalla del Espíritu Santo. Día conmigo a los 1. A las 2. Y a las 3. Y lo que le tiene a golpes. ¡Una! ¡A la cadena sonido! ¡Una cadena sonido!